Mi papá asesinó a mi tío, era un mujeriego, abandonó a su propio hijo, ¿qué más hiciste? Dios, como mi mamá se casó contigo, ¿por qué mi tío Pancho no me contó nada de esto? Dios, hay demasiados cabos sueltos, además, ¿qué tiene que ver eso con lo que dijo mi abuela? Que Antonia no lo había matado, yo no puedo quedar así, mi abuela me tiene que echar el cuento completo, así me parte el alma en dos Basta ya, yo, yo tengo que enfrentar esta situación y así salgo de todo mi madre, mi mamá Tú siempre supiste que mi padre era el asesino de mi tío, ¿no es cierto? Sí ¿Y se lo dijiste alguna vez? ¿Se lo reclamaste? Sí, cuando arrestaron a Esperanza y él se rió, me dijo que eso era falso, entonces le conté cómo me había enterado y me llamó mentirosa ¿Y no cabe la posibilidad de que mi tío Enrique, por proteger a Esperanza, te haya mentido? El arma era de tu papá y estaba bajo llave en el despacho, ¿cómo hizo Esperanza para sacar el arma y matar a tu tío Enrique? No sé, ese día la gaveta estaba abierta, no sé, no lo sé, es que me cuesta creer que mi padre, mi propio padre, haya sido un asesino y haya vivido tan tranquilo No, no vivió tan tranquilo, la vida le cobró caro, se murió el gran amor de su vida que era tu madre cuando tú apenas tenías seis años Y después ese cáncer que lo fue acabando poco a poco No sabes cuánto lo odié, María Eugenia, él sabía que cada vez que me veía yo se lo reprochaba Dime algo ¿Su muerte prematura fue por venganza? Sí Antonia lo planificó todo Ese día lo llevaron a un restaurante a comer marisco A ver si se asfixiaba y se moría de una vez Pero no se murió Porque no se los comió Y lo trajeron a la casa Suegra, esto será un secreto entre usted y yo El pacto más grande que exista entre una nuera y una suegra Yo detesto a este hombre, pero no sé si esto sea lo correcto Este hombre mató a su hijo, doña Eugenia Acuérdese que es un miserable asesino Mandó a una mujer a la cárcel siendo inocente Le hizo la vida imposible a su hija, matándola del sufrimiento Va a tener misericordia con él ahora Pero yo adoro a mi nieta No puedo hacer esto Mire, doña Eugenia, lo único que tiene que hacer Es agarrar ese trapito Metérselo en la boca E ir asfixiándolo poco a poco Como un pececito fuera del agua Total, este hombre se va a morir en cualquier momento Es como practicarle la eutanasia Está sufriendo mucho Le vamos a hacer un favor Es por su bien Y lo hiciste Lo hice Te dejaste manipular por Antonia Para que ella quedara libre de culpa Y tú cargaras con todo el peso Yo sé que es muy duro Pero piense, por favor En el tormento que ha vivido su pobre abuela Todos estos años ¡Tormento! ¡Un cuerno, nana! Hiciste mucho daño Y yo queriéndote por encima de todo, abuela Me acordaste de Gabriel Y ahora tengo que perdonarte que hayas matado a mi padre No No, no puedo Esto es demasiado ¡Yo no puedo! Me pidas perdón Porque en este momento estoy tan llena de rabia Que no puedo ni verte la cara ¿Queda algo más que me tenga que decir? No Cálmese, por favor Por favor No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!